Venga, ahí ahora sí. Ah, yo. ¿Irías? Yo que sé, inshala. Irás a la guerra santa. Mi rap, eh, las pollas levanta. Te está molando, papa. Mi exnovia que le encantaba cuando le tenía. Pero esta base es dificultosa para mí, no, cabrón. Yo se lo dedico a la gente de corazón. En Castellón, bro, déjale fluir. Tranquilízate, si no la va a quedar el guillo de una puta. A ver, yo tengo varios registros. ¿Tú acaso me has visto? Saco de tu mente el puto laberinto. Soy el listo de la clase. Ese es el ritmo, compadre. Dale al replay, cabrón. Los niños hoy en día son gays. Y es lo que hay. Puti no estaría muy de acuerdo en lo que digo. Pero bueno, que se vaya al infierno. Ah, demasiado cuervo. Demasiado el pan se me está yendo. Quiero decir la verdad, nena. Que sí te quiero en realidad. Pero por fumar crack. No íbamos a la mierda y tú lo sabes. Ah, república dominicana. Italia, gitana. Y toda la gente discriminada. Poblo latino, árabes. Casa blanca, ya lo ves. ¿Qué lo puedo ya poner? El rap me estresa. Ah, yo lo voy a dejar. Este año, ritmo. Quédate quieto. Te estoy enrollando demasiado. Sin conocerlo. Pero bueno, tengo talento. Aquí me viene amiga dentro. Ritmo de vida. ¿Lo sientes? Ah, ya está. Ya lo sé, tío.